Los animales del desierto a menudo no tienen compasión. Son criaturas adaptadas para sobrevivir en las duras condiciones del desierto. Víbora gariba, es una víbora venenosa que se encuentra en Asia Central y Oriente Medio y que forma parte del grupo de las cuatro grandes serpientes, famosas por sus peligrosos venenos. El monstruo de Gila forma parte del único género de lagartos venenosos que existe el peligro de esta especie no radica en su letalidad, sino en la pésima experiencia que puede hacerte pasar. Los escorpiones, a pesar de su tamaño, los invertebrados también pueden representar un peligro mortal para los humanos. La araña violinista californiana forma parte de los arácnidos más peligrosos que se encuentran en ambientes desérticos. La abeja africanizada no es más que una variación de la abeja común, por lo que su toxina es igual de peligrosa que la de esta última, el riesgo se encuentra en la gran cantidad de ejemplares que atacan al mismo tiempo a un objetivo.